El alcalde de Jiquilisco, David Barahona, y su consejo plural proporcionó los planes comunales de protección civil y mapas de riesgo de cada una de las comunidades de Jiquilisco. Asimismo, se entregó la acreditación a los nuevos miembros. Son tres momentos muy importantes, donde a partir de este momento las nuevas comisiones de protección civil ya quedan debidamente acreditadas, legalizadas. También estamos legalizando la Comisión Central de Protección Civil, que funciona en la comunidad Ciudad Romero y que desde el centro de monitoreo y desde el puesto de mando de la Alcaldía Municipal también desde ahí se hacen las coordinaciones para la Comisión Central de Protección Civil y para las comisiones comunales de protección civil. Los miembros de la comisión han recibido diversas capacitaciones que los preparan para afrontar cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar debido al impacto de los fenómenos naturales, de los cuales son vulnerables varias comunidades de Jiquilisco. Entre ellos hay personas que están capacitadas para evacuación, otras están capacitadas para primeros auxilios, otras están para rescate, para diversas áreas. Entonces, estos están preparados, estas personas han tenido un proceso largo de formación y tenemos alrededor de 40 comisiones listas en el municipio para poder reaccionar. Las comisiones municipales forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil y su conformación está contemplada en el artículo 13 de la Ley de Protección Civil. Los alcaldes o alcaldesas son quienes presiden las comisiones en sus municipios y trabajan junto a las instituciones que pertenecen a la Comisión Nacional. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.